En esta libreta, mis queridas amigas, mis queridas coloridas, se encuentra una lista negra. La lista de los que me deben. Y te aseguro que con cinco de estos vamos a topar a Yamit, le vamos a ofrecer lo que queramos y nos va a dar cuenta. ¿Qué pasó? ¡Ay, fue madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a hacer una mamá, Javi! ¡Oh, Dios mío! Creo que nos enloquecimos. Vamos a hacer una súper venganza a Javi si este video llega a 150 metros. ¡Hola, coloridos! ¡Sian todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color! Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Te están grabando ¡Ay, amiga mía! Yo te conozco esta carita y me huele a maldad.com Que están tramando A ver, no te equivocas Pero es un secreto, un secretisísimo que no le pueden contar a nadie ¿Tu secreto está salvo conmigo? Les cuento si hacemos una promesa de que nadie más va a saber Solo dos millones o tres millones de personas y ya ¿Sí? Solo eso No, nadie más En tu menique, Poli No puedo quedarme callada Y colorido ¿Y ya? Lo que pasa es que tengo esto ¿Y eso qué es? Una libreta super hiper mega especial top secret del mundo Sí, no me digas ¿Y de qué se trata o qué tiene adentro? Pues, conociendo a Lila, yo creo que tiene como la listica del mercado Sí Sí, sí, sí Sí, sí, es verdad Sí, eso no se le puede olvidar a ella Anda, cuéntame, cuéntame Puede ser que también esté aquí mi lista de mercado Pero bueno, les voy a contar muy bien lo que hay aquí Así que vamos a sentarnos a la tarde Está bien Dale En esta libreta, mis queridas amigas, mis queridas coloridas Se encuentra una lista negra La lista de los que me deben No, 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 no Lila, no te creo absolutamente nada Porque nosotros somos tus mejores amigas Tus hermanas y demás Somos muy buenos contigo Y te damos comillas Bueno, eso es verdad Pero igual, Poli no puede ser la única que tiene un lado oscuro en esta casa. Ay, no, yo tengo amigas demasiado extrañas. No, no, no. Sí, creo que tienes razón. Aquí, mis queridas princesas, van a encontrar en la página 15, renglón 17, palabra 85, nuestra próxima víctima. A ver... ¡Yamil! No, no es gracias. ¡No, no estoy! Él es nuestra próxima víctima. 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 Víctima, 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 víctima. Popolilo. Él es nuestra próxima víctima en la libreta de las bromas, de las ventanas, de las bromas con mi hija. ¡Oh, my God! ¡Qué niña tan encantadora! Aparte, los aventureros le hicieron una broma súper graciosa hacia mí. Sí, me encantó. Lo hicieron pensar que él se había quedado con algo que no era de él y fue una broma épica. Un hit.com. ¡Ay, qué graciosa mía! ¡Pobre Yami! ¡Pobrecita! ¡Imagínense qué necesidades son nosotros! Si quieren ir a ver esa broma tan épica, vayan al link de la descripción. Allá van a ver cómo Yami sufre y llora. Lágrimas de sangre. ¡Asombroso! Lo bueno es que no tenemos tiempo con Yami y no pueden ser más cortos de grabar. ¡Ay, qué chuevere! ¡Sí! ¿Con quién estás presumiendo? Jotica, no es que no te queramos a ti, ¿listo? Es que también queremos un poquito a Yami. 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 Jotica. Yami. ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! Por eso no podemos dejar que él regrese a nosotros como Silvana. Él no puede ser tan fácil así. Parte del team colorido. Busca su debilidad. Yo creo que deberíamos hacerle una iniciación colorida, como a ver qué tanto aguanta el picante de una salita. Ojalá le piquen al salir igual que al entrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La mejor iniciación es bañarse con agua de lluvia de 2021 y un perreíto al fondo así. ¡Ah, ah, ah! Ya queríamos. O sea, deberíamos hacerlo. ¡Ay, Dios mío! Ustedes ya sabían que Yami se hizo un cambio de look. Y que vuelve así divino, grisecito, espectacular. Y deberíamos derraparle la cabeza. ¡Ay, no! ¡Le miran a todo! Eso está como muy cruel. Ser malo es genial. ¡Oh, sí, sí! Él se va a ver como Gru, el de mis Jan favoritos. Ustedes, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo se vería Jamit Cal? Literal, sería Gru. ¡Sí, sí, sí! No, no, Jamit. No te cortes el pelo así, por favor. La vida está llena de decepciones. Oigan, pero no. Creo que tengo una mejor idea. ¿Qué tal? No, no. Por favor. No, no. Mira qué tal si le pintamos el cabello un mechón de cada color. Imagínense cómo se vería así. Miren, miren. ¡Oh, my God! Así. Déjenme darle un vistazo. Divino, colorido. Colorido. Ahí se hace súper colorido. ¡Ay, sí! ¡Hagámoslo poder colorido! Es perfecto. ¿Y con qué le vamos a pintar el cabello con los marcadores? ¡Ay, no! ¡Hagámoslo! ¿Tocas a ir a comprar los implementos? Ajá. Sí. Vamos de vuelta. Eso es severamente genial. Ay, chicas, qué emoción. Ya nos hacía falta ropita. Sí, claro. Y hay unas proígenes, pero lo que es 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 lo que es. No sé qué dijo, pero miente. Oigan, pero ahora que lo pienso, ¿nosotras sí salimos a comprar eso? Sí. Sí. Ay, no, chicas. No compramos los implementos para la broma de ella, miren. Pero quiero hacer esa picante para las artistas para tratar de andar. No, quiero hacer esa picante. Chicas, tranquilas. Compramos maquillaje, compramos velas, incendios, lo que ustedes compraron. Eso nunca sobra. Eso es fundamental. Debemos sonar como si fuéramos del espacio. No, 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 pero tiene razón Lila, ¿verdad? Ay, no, vamos ya. Salimos para nada. Claro, y cómpralo del pelo, lo de pintar el teléfono. Vamos, vamos. Ya estamos aquí en YOLAventuras, preparadísimas para esta broma, pero malas noticias, chicas. Se nos olvidó un factor súper, hiper, mega importante. Otra vez se nos quedó el bendito picante. Ay, que no voy. Ay, no. ¿De qué rayos estás hablando? ¿Qué vamos a hacer para pintarle el cabello allá a mí sin que se dé cuenta? No, no. Amiga, a ti no te olvida que yo soy experta en los conocimientos del arte del cuerpo humano. ¿De qué libro está hablando? Y yo acá tengo mi cajita de té. Acá tengo este para el dolor de estómago, para la ansiedad, para el azúcar, para mejorar el perreo. ¿Qué? Para cuando tu novio te deja, para cuando tu amiga te traiciona. Bueno, tengo varios, pero este es el de dormir. Estoy impresionada. Y te aseguro que con cinco de estos vamos a dopar a Yamit y le vamos a hacer lo que queramos y nos va a dar cuenta. ¡Me encanta! Excelente. Todo en orden. Le voy a enviar un audio a Yamit como para invitarlo a hacer algo, una película, algo como para que esté con nosotros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que tengamos tiempo libre o algo así. Sí, me parece perfecto. ¿Ustedes vieron el cambio de look tan increíble que se hizo Yolo? Sí. Eso es súper lindo. Sí. Es súper lindo. Es un papucho. La verdad, a mí también me parece que se ve súper sexy. Demasiado. Demasiado. Y aparte ahora se ve como todo sexy. Todo malo. Eso. Ya, ya, responde Yamit. Le quitas lo divertido a la vida. Sí, me encantó la idea. Entonces, déjame y me desocupo de unas cosas que estoy haciendo y ya en unos 10 minutos llego a casa de Yolo Avento. Ay, ya, ya, ya. 10 minutos. 10 minutos, rápido. Oigan, 10 minutos. Hay que poner la cámara segura. Rápido para... Vamos, 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 vamos. Ay, Dios mío. Esto es genial. 5 minutos después. Búscate a mí. Ya va, pues. Soni. Ya voy. Yo tengo sed. Tráeme. Yo te las llevo. Meriendas. Muy bien. Ya. Sí, Soni, trae también papitas. Merendías. No, papitas no. Somos chicas fit. Galletas. Eso duele. Y no pueden... Esa, esa. Ok. Y no pueden pedir chispetas. Ay, déjame que sonidos conciente un poquito. Sí. Además, ahorita dijiste con tu casa. Bueno, acá ya tengo todos los tés preparados. Este es el de Jaumeet porque tiene muchos tés. Estoy esperando que se haga efecto, galletitas. Eso, sinceramente, me encanta. Así que voy a pedir ayuda para que me ayuden a llevarlo, pero antes le voy a sacar todas las bolsitas a este té para que no se vea nada. Tengo mucho miedo. Esperemos que todo salga bien. Shhh. Eh, Poli, ¿me ayudas? Ya les cuento. Esto se va a poner feo. Es para Jami. Sí, es para Jami. Mami, ese tiene unos efectos súper chivores. Relajantes. Me huele más dele. Estas galletas son deliciosas. Si lo que le son y le quedan, buenísimos. Deliciosas. Está delicioso esto. Ay, qué va a ser. O sea, yo no soy muy adicto al té, pero está delicioso. Me encantan los tíos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Get back here. Caja. You don't ever leave your life on your dirt. Ah, necesitan dormir. Ah, si tomártelo todo. Me llaman a favor. There are three types of people in this world. Sheep, wolves, sheep dogs. Mentos. T- Ay, Dios mío. 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 ¿Por qué no suelen yo? Oh, sí. book days. Ay, Dios mío. Minutos después. ¿Qué es? ¡Al fin! Trae los implementos. Ya voy por las cosas. ¡Ay, no puedo creer! Se quedó horrible. ¡Shh! Ay, yo no puedo creer. Amiga, me puso como siete bolsas de té. ¡Ay! ¡Shh! Quedo profundo. Vamos a la prueba. Perfecto. Ya quedó el honor del naranja. Eso, me encanta. Yo quiero el azul. Yo quiero el azul. Yo quiero el rosa. Mentira, yo quiero el azul. Yo quiero, empecemos. Miren, hay que pintar una franja de cada color para que sea oficialmente colorido. Me encantó, me fascinó la idea. Empecemos de una. Ok, yo empiezo con el naranja. ¿Su incidencia? ¡No lo creo! ¡Me encanta! ¡Shh! 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 Me pintaste la cara. Me mataste. Me mataste. Me sitúa de ese lado. El tuyo está al otro lado, poli. ¡TORPE! Ay! Ay, fue madre. Son todo demorados. Bueno, ahorita me toques mucho. Shhh! Ay, no, Rumi. Ay, no, Rumi niña. Ay, no, Rumi niña. Se le está chorreando El mío no se nota Échale otro color, no importa cuál Pero esto es lila Ay, 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 que me notó ¿Cómo vamos? Muy bien Ya se despierte Se coloreó por todos lados Siga, siga, lo refuerzo A ver De veras se pasan Chicas, se ven creyentes Chicas, ya no, ya vamos a... Ponga, poné la mano acá porque me va a... Ay, no se va a... No, 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 chicas, es poderoso Es poderoso, poderoso ¡El poder, el amor! Una salchilla más tarde Chicas, ¿ya terminaron? Ya casi listo El final Ay, que es lo muy chistoso ¿Qué es como esta cosa? Shh, acá atrás le va a quedar flaco Sí, yo creo que le va a quedar molado No, no Déjalo, así está perfecto que se va a despertar Escortamos esto Escortamos, escortamos Chicas, les quedó perfecto Nos quedó Nos quedó porque el naranja me quedó increíble Ay, yo quiero echarle una naranja No, no, no ¡Ya es suficiente! Más tarde Venta y agilita más tarde Uuh, no, 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 no No, 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 no ¡Hola dormidor! ¡Hola! ¿Dormiste bien? ¡Caripota! Y te perdiste toda la película. Vimos 3 películas, 2 series. Somos todos en el que sí te da. Sí, pero no me quedo bien. No me he dado cuenta. Particularmente te ves con pereza.com y un poco de hambre, hambre, hambre. No querrás unas alitas. Sí, dale con eso. Todo es lo como particularmente colorido y es tan divino, o sea. Te ves lindo, lindísimo. Particularmente es impasto. No cabe duda que es un estúpido. ¿Ya estoy sudando? Sí. ¿Sudaste? Sí. ¿Color? ¿Sudaste? ¿Cómo la de color? Sí, entendí la referencia. ¿Y esto qué es? ¿Por qué están riendo? No, por nada. Te ves lindo. Te ves precioso. Buenas bien, Jami. No juegas que me he pintado el cabello. No. No, 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 no. La buena es que todo tiene arreglo, Jami. Todo tiene solución. Todo tiene solución en esta vida. Chicas, pero me lo pinté hace dos días. ¿Cómo lo siento? Sí, un arreglo. Estaba muy aburrido. Bienvenido a las colorías. Ya no es parte del 5 colorido. ¿Qué es esto? No, chicas. Ya no se pasa. Ya, pero sí que hace espectacular. Mira eso. Eso es un estilo nunca antes. No, ve. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No te gusta. Ya, 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 ya. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Acescate con él! ¡Bienvenido al quinto colorido! Bienvenido al club, bienvenido al club. Se quedó preciosísimo. A ver, muestra, muestra, modela. ¡Lúcelo, lúcelo. Chicas, 1, 2, 3. ¡Bienvenido! Bienvenido al team colorido y eres ya el quinto oficial. Oigan, si a ustedes les gustaba el naranja, el azul, el morado y el fucsia, ahora los tenemos todos juntos en una sola cabeza. Un toque de amarillo que representa el sol y las estrellas. Representa la futura colorida. No, eso sí jamás. Eso sí jamás. Ay, ustedes no saben nada. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién en la libreta colorida? ¿Quién? 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 Nada más ni nada menos que el innombrando. ¿Quién? ¡No! ¿Quién diga? ¿Quién diga? ¿Quién diga? ¡Javier! Ya lo has escuchado, ya lo has visto. ¿Cómo hay quinto colorido? Dejo aquí este video. Sí, a ver. A ver, pues. ¿Pero lo dices en serio? Deja a seguir y suscríbete y llenalo de color. Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho a amar. Si quieres hacerse un nuevo, dale un like a este video. ¡Y colorín, colorín! ¡Este video que vas a subir!